Santa Bárbara Santa Bárbara es una iglesia que fue fundada y fue construida en el siglo XVI allá por 1540 comenzó su construcción por parte de los curas franciscanos la mano de obra que utilizaron fueron los canteros de esta misma zona que era, esta era la zona de la cantería donde estaban todas las piedras de donde extraían el material para construir todas las iglesias y todas las casas importantes de la zona antigua, de este casco antiguo que es Santo Domingo entonces aquí ellos empezaron con las piedras de desecho a construir su propia iglesia quienes eran ellos, los canteros cuando terminaron la iglesia en los diferentes periodos en diferentes etapas la iglesia tomó otro matiz ¿cuál fue el matiz que tomó? se llamó Santa Bárbara y en los archivos de India encontramos que el nombre que se le dio fue Santa Bárbara de los hombres de la mar debido a que esto era una zona de los marineros aquí era que venía Santa Bárbara todos los marineros que en su tránsito hacia México hacia otras colonias de América atracaban en el puerto de Santo Domingo como una escala técnica ellos se encontraban con muchísimas tormentas en la travesía y ofrendaban a Santa Bárbara algo que traían en la carga de sus barcos entonces los marineros venían todos a las misas en esta iglesia por eso el nombre ¿qué tiempo duró la iglesia cerrada? la iglesia duró unos ocho años aproximadamente ocho años lo que contribuyó muchísimo con su deterioro más que se avanzara más el deterioro ¿cuánto tiempo tomó la restauración? un año y cuatro meses hablamos un poquito del huracán que le afectó en el año de 1931 el ciclón de San Zenón terminó de destruir el campanario que fue construido fue reconstruido en acero en hormigón armado y ahora nosotros ya pudimos restaurarlo también porque ya había sufrido bastante con el tiempo desde esa época no había no se le había intervenido mucho y realmente le dimos ahora un color que está armónico con lo que es toda la torre de piedra ¿aquí fue bautizado uno de los padres de la patria? Juan Pablo Duarte fue bautizado el 8 de febrero del año de 1813 una semana después de haber nacido ¿en el entorno han encontrado muchísimas osamentas? esto era un cementerio realmente casi todo el que era uno de los primeros cementerios de la ciudad antigua de Santo Domingo porque el cementerio de la avenida Independencia fue fundado en el 1822 ese ya existía desde el siglo XVI y en este patio encontramos muchísimos enterramientos comunes producto de todas esas pestes que azotaron a Santo Domingo en el siglo XVII en el siglo XVIII y en el siglo XIX encontramos fosas comunes en diferentes partes del patio de la plaza porque repito era un cementerio este es un piso del siglo XVII fue encontrado por nosotros durante la intervención del piso de la iglesia y lo dejamos con unas ventanas arqueológicas para que las personas que visiten tengan la oportunidad de ver este piso que dio origen a lo que yo contaba ahorita de por qué se llamaba Santa Bárbara los hombres de la mar aquellos marineros que traían estos pisos como ofrenda a Santa Bárbara estos son criptas de enterramientos nos encontramos en el presbiterio en la parte aquí encontramos dos bóvedas debajo del presbiterio se supone que las personas que eran enterradas aquí eran personas muy importantes en las diferentes épocas antes se podía enterrar dentro de las iglesias ¿identificaron quienes fueron enterrados acá? estamos identificando ya tenemos identificadas varias personas unas 14 de las que están aquí enterradas hay más ¿se puede entrar? sí, podemos entrar de espalda baja y entra de espalda y yo te ayudo agárrate ahí entonces va entrando de espalda cuidamos la cabeza y vea algo muy bien cuidado en algún momento extraño aquí tenemos enterramientos a ambos lados fueron reorganizados fueron tratados según el protocolo con los arqueólogos que intervinieron aquí y el de Alfonso Ramírez de España y Frank Coste ¿por qué eso? de la República Dominicana sí, para poderles dar condiciones para algunos que estaban muy deteriorados ¿cuántos encontramos con los arqueólogos? ¿cuántos encontramos con los arqueólogos? aquí 14 wow apretaditos ¿ah? sí muchas veces ocurrían muchas veces ocurrían que ya los traían los arqueólogos los movían de otros lugares o de aquí mismo entonces luego ya los pasaban a los arqueólogos más pequeños y los ponían a los arqueólogos más pequeños y los ponían a un lado para dar oportunidad a otros enterramientos por eso en espacios tan pequeños como estos encontrábamos muchos enterramientos no porque los enterraban en una cima sino porque con el tiempo ya cuando quedaban las osamentas se entraban en una cajita, un osario y ya hacían una sepultura ya con un cuerpo completo muy bien, aquí estamos el retablo es del siglo XVIII fue intervenido por nosotros también para restaurarlo y ponerlo en valor darle condiciones está todavía en proceso la imagen que está en el centro de Santa Bárbara es una imagen hecha por los artistas de la Fundación Luzes y Sombras y los tres dibujos, las tres pinturas están hechas sobre madera, policromado uno es de la Anunciación otra es de Santa Bárbara en una interpretación interesantísima de un artista del siglo XVIII y otra de San Sebastián porque esta iglesia aparte de rendirle homenaje a Santa Bárbara también le rendía homenaje a San Sebastián la pintura, ¿no? sí, aparte de que esta capilla la dejamos como huella de tiempo también esta ventana arqueológica en la pared en el muro que encontramos con algunas pinturas que lamentablemente no pudimos rescatarla completo así fue como la encontramos pero le dejamos ese detalle visto para que las personas tengan la oportunidad de observar quizás con lo simple que era que hacían los dibujos en esa época en la iglesia o sea, esto no fue una iglesia de los más ricos ni de los artistas, ni de los artesanos más ricos que había en esta zona antigua sino aquí estaban los humildes aquí estaban los canteros y ellos mismos hicieron su templo dirigido por los padres franciscanos entonces por eso no nos hemos encontrado en ningún lugar con nada de pintura de frescos en la pared ni de murales como era habitual dibujitos tan sencillos como ese pero quisimos dejarlo precisamente para que las personas tengan la oportunidad de saber cómo es que era la fábrica artística y artesanal en ese siglo XVI cuando se comenzó a hacer la iglesia